Pero bueno, antes, oye, el chismarajo que se han traído con Daniel Arenas de Telemundo, que estaba en un programa matutino, y que se dice que por una opinión que tiene sobre las infidelidades públicas, obviamente señalando a Cristian Nodal y Ángel Aguilar, que como él comentó que no se debería de normalizar este tipo de cosas, al parecer decían que le había costado la salida de hoy día. Del matutino, ¿no? Pero fíjate, ya Telemundo sacó un comunicado y de alguna manera está dejando la posibilidad de que vuelva a trabajar con ellos. La declaración de Telemundo sobre la salida de Daniel Arenas de hoy, esto lo publicó People en Español, dijo que es una decisión personal, muy del corazón. Ustedes saben que soy un hombre de Dios. Dios está en esta decisión de mi vida. Fue lo que dijo él ante las cámaras. Daniel ha decidido dejar su rol como co-presentador del programa matutino de Telemundo y la cadena aprovechó la ocasión para agradecerle al actor todas sus contribuciones al programa, el profesionalismo, bla, bla, bla. Y dijeron que podrán colaborar con él en un futuro. Agradecemos todas las contribuciones al programa y profesionalismo y no descartan que él vuelva a trabajar en Telemundo. Entonces, Daniel Arenas, por lo que ahorita se sabe, pues podría volver a estar ahí. Ahora...